¿Qué es Alejandro Urtubey? ¿Qué novedades tiene la Top Race para este año con respecto a los anteriores? Va a tener un reimpulso para volver a tener la figura que siempre tuvo, el año pasado fue un año muy difícil para nosotros y para todos los automovilismos, esperemos que este año las cosas van a cambiar mucho. Bueno, ¿cómo es la nueva especialidad de Drift? Bueno, ha sido un entretenimiento que viene a proponer la Top Race desde hace muchos años y este año lo hemos incorporado en forma institucional a la Top Race, creo que va a estar bueno para que la gente se entretene. Bueno, todos los éxitos para este año. Gracias. Chao. Bueno, Alejandro, contame cómo va a ser esta nueva especialidad dentro de la Top Race. Bueno, la verdad que estamos con mucha expectativa, muy contentos y esta especialidad va a ser pura y exclusivamente el Drifting, que es una disciplina que se utiliza mundialmente por el auto, llevándolo a mayor ángulo para llevar velocidad al costado, derrapando. Es una disciplina que viene de Japón, que ha pasado por Estados Unidos, ahora está en Europa actualmente. Y la verdad que nosotros estamos traziendo gente de Europa, del King of Europe, campeonato de afuera. Estamos asociados a la voz Drift.com, que es la asociación mundial de Drifting. Venimos muy contentos, venimos con muchas cosas donde vamos. Pero lo que más queremos en este momento es poder generar que argentinos sean pilotos de Drift. Poder lograr decir, bueno, vamos a llevar, sé como llamamos la carne exterior al país, como tengo allá en el fondo. Poder decir, vamos a llevar pilotos argentinos afuera del país. Entonces decir, bueno, vamos a generar una escuela. ¿Qué pasó? Una escuela era complicado, caro. Entonces se planeó mediante la Top Race, que nos avaló, mediante la CBA, que también nos avaló, mediante la Asociación Mundial, armar el primer campeonato de Drifting de la Argentina, avalado, donde sea un campeonato amateur y se puedan venir a presentar pilotos que ni siquiera vengan de otra categoría, como el cuarto de milla, y poder ir armándose autos ellos, siempre y cuando cumplan con las reglas y las normativas que tenemos en nuestra propia página, o alquilar autos nuestros, incluso, no hay ningún problema por ese lado. Y lograr ir entrenando a estos pilotos. Vamos a tener todo un año, con 12 fichas calendario, acompañando a la Top Race y a distintas lugares, distintas categorías, y poder lograr que los pilotos vayan aprendiendo, enseñándoles, entrenándoles. Entonces, bueno, la verdad es que podemos sacar un campeón amateur este año, y el año que viene ya meter un drift profesional, y seguir con el drift amateur, por supuesto. Bueno, Miguel Pedrana, comentamos un poquito las novedades del Autódromo de Rosario de cara a este año. Bueno, la verdad que este año estamos muy contentos, estrenamos el puente, en esta primera actividad que es el Top Race, que nos llena de orgullo porque que hayan elegido esta ciudad, arrancamos con todo, altísimo, una de las mejores categorías, con los mejores pilotos del país, con mucha tecnología, y luego ya nos vamos al Joe Car en marzo, y nos vamos al Super 3 en abril, así que, digamos, estamos al rojo vivo en el autódromo, no rojo 7000. Estamos muy contentos, el pavimento está bien, la curva está cada vez mejor, recordamos que tiene un peralte, que no hay mucho autódromo en el país con peralte, con lo cual todos saben que estuvimos trabajando muchísimo para ir perfeccionándola. Y las instalaciones de las 64 hectáreas del autódromo están en óptimas condiciones, es decir, podríamos empezar a correr la carrera ahora mismo, así que estamos muy contentos. Bueno, un año lleno de carreras se viene. Sí, por supuesto, como debe ser, por suerte el tema judicial quedó a un costado, y ahora lo único que hay que pensar es mantener todas las categorías del año pasado y sumarle, por supuesto, si podemos, el TN y alguna carrera del Campeonato Argentino Motociclismo. Bueno, en cuanto a los días de prueba, ¿qué día se puede ir a girar? Los miércoles, los miércoles, está publicado en la página los horarios y demás, así que esperamos a todo el mundo, en auto o en moto, para que pruebe nuestro circuito y nos ayude a perfeccionarlo día a día. Bueno, vamos por un 2003 exitoso y un autódromo para rato. Un abrazo a todos, nos vemos la carrera.